Hola que tal niños y niñas, volvemos con este mostrando un turnet número 5 Pause un poco el juego aquí porque quería que vean el amanecer aquí en la isla de Pei En un turnet, en Canadá perdón, en un turnet Y pues seguimos explorándonos, seguimos explorando, seguimos sobreviviendo, seguimos Ay hay un venado ahí de aquel lado Carne, yo estoy como los zombies A ver si le puedo pegar a ese zombie de ahí Headshot Por aquí abajo, habíamos quedado en explorar la parte de allá del puente A ver que hay en los carros, a veces hay cositas Así que me puedo subir aquí Perfecto, perfecto, hay unas balas ahí No, no, ¿por qué tantos? Oye, muere También aquí, aquí te campeo, te campeo, mira Mira como te campeo ¿Viste? Un palo de golf De hecho creo que ese tiene más rango que esto que traigo yo Otro balas, ya me podrías haber dado la crossbow, sería yo feliz Not enough energy Eh, me gasté, ¿por qué me gasté tan rápido? Ah, porque estoy brincando, claro Ven para acá amiguin, ¿tú también quieres? Ay, no tengo Tenía flechitas Hecho 54 experiencias Es lo que les digo, que con las flechas ya es muy fácil conseguir experiencia Porque matas a zombies, pero no los atraes como con las pistolas Entonces, es mucha ventaja tener el crossbow y flechas, ¿no? Y para eso ocupamos, por tener primero el arma y aparte ocupamos la sierra Para todo sirve la sierra Voy a poner El survival creo que ya estamos bien Vamos a ponernos sneaky Para no hacer tanto río tampoco por andar Con el simple hecho de caminar ¿Ven flechitas ahí? Ya parece que no hay nada aquí Espera, 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 ¿qué es eso de ahí? ¡Lo! ¡Maldita sea! ¿Saben que hay un logro? Porque de hecho esa parte de ahí ya no continúa el mapa Pero hay un logro que ustedes pueden sacar Si llegan a... Bueno, no tan allá, ¿no? Pero más o menos por allá, en la mitad del mapa Hay un logro que se llama, este... Eh... Tan lejos y no me acuerdo A ver, déjenme checar aquí en Steam Logro... Ah, este A bridge to far Un puente demasiado lejos Ese logro por intentar llegar hasta la otra parte del mapa Que es un lugar que no... No se ha implementado Pues simplemente está ahí de adorno Una luz de bengala Oh, le quiero cazar ese... Ese venado que está ahí, la verdad Hay un zombie militar ahí junto a ese arbusto Y está el venadito allá Que me está esperando con su carne ¡Cómeme! Dice Tengo... Bueno, no puedo abrir el inventario cuando estoy flotando Pero... La muerte está loca ¿Cuántas flechas me quedan? Cinco Creo que flechazos en la cabeza es de uno Pero el problema está en que esto no me deja ver a dónde lo estoy apuntando Vean, ahí le pegué pero no fue en la cabeza Y por desgracia se pierde una flecha Military bullets Esas que ven así que son bullets o military bullets Sirven para crear este... Balas, ¿no? Pero ocuparían tener ya... Mayor nivel de crafting Y aparte de... Saberse el crafteo de eso Pues ahí hay... Está la wiki del juego donde te muestra los diversos crafteos que hay Y... ¿Dónde está el venado? ¿Venadí? Ahí te vi Nuevamente... El cazador... Observa a su presa Se acerca lo más que pueda a ella Para lograr un tiro certero Saca su arma La presa no se ha dado cuenta No voy a salir un zombie y me coma a la espalda No, la presa se va ¡La presa se va! La presa vuelve en un estado de calma Después de que recibe una flecha Presita, la verdad la está haciendo muy mal tú ¡Maldita sea! ¿Por qué no te mueres? Y creo que no me quedan dos flechas La presa nuevamente vuelve en un estado de calma Después de que está a punto de morir Ven para acá Venadito, venadito, venadito Buena, por fin Se murió maldito venado Más vale que me dé tres chuletas En lugar de las dos que siempre da ¡Ah! ¡Qué bello, eh! ¡Qué bello! Mira cuántas chuletas La piel Creo que tiene una función Pero ven cómo queda el pobre venadito ¡Ah, pobrecito! Me dio... Cinco Me da pena Me queda así todo con las patitas abiertas Y todo destripado Pero era el hoyo Era el hoyo nada más Estamos aquí sobreviviendo al máximo Con Berlgrill ¡Ah, no! Ese es otro programa Ese tipo la verdad Sí se la juega bastante El Berlgrill Con todo lo que hace No sé si hayan visto ese programa De sobreviviendo ¿Cómo se llama? Sobreviviendo al extremo Con Berlgrill se llama Eso de comer Insectos Bueno, que aquí en México Se da Se comen ciertos insectos ¿Qué es eso que está ahí tirado? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es? Es una valla ¿Pero qué es eso que está ahí tirado? ¡Ah! Las balas militares Que me dio el zombie, sí Pero pues no sabemos Que puede tener el insecto De algún veneno o algo Y el tipo Por sobrevivir No se los come Analgésicos Esto creo que me curaba También un poco de la salud ¿No? Antibióticos No, me cura lo verde Ok ¡Eh! Muere Basura Hay uno arriba Necesito la sierra ¿Cómo la hacemos? ¿Por qué no me la dieron aquí? Estamos explorando Porque me acuerdo Que de aquí nos Nos metimos Dimos vuelta ¿De dónde veníamos? No me acuerdo ¿Dónde está la granja? ¡No! Mi hogar Mis frutos Mi comida Creo que era por allá Donde veníamos La verdad no me acuerdo Pero Tenemos el tanque Relativamente lleno Así que No debería haber problema Creo que veníamos De allá Y di vuelta Sí Di vuelta hacia la izquierda Supuestamente Habrán respondido Algo nuevamente Aquí en el Creo que este es el aeropuerto O una zona militar Vamos a Lootearla Y que muera El intento Voy a ver Si puedo extraer Algunos zombies De ahí para No me toque Toda la carga Vengan Aquí viene la comida Muere Vi que hay un venado Ahí pero No Vengan Comida Comida gratis Me pesa la experiencia Pero Ahí hay venado Arriba Y un zombie Muera No que no moría Falta uno Perfecto Perfecto Después de toda esta masacre No Creo encontrarme La sierra Aquí Pero pues Ya estoy aquí De ahí otro camino De tierra Que me lleva Para allá Ahorita Vamos a ver Veo bastantes Zombies Todavía Uno Dos Tres Cuatro Allá junto Se quiere comer El venado Eso Miras Armas Una mochila Como la que traigo yo Ok Que también sería cuestión De ver las Las torres Estas de seguridad Pero antes vamos a entrar A las barracas A ver que tenían Los soldados Aquí Tienen que tener una sierra Por favor Estaría genial Que tuvieran una sierra Que fueran Soldados Y aparte Que fueran leñadores Una mira De 6x Es como la mira Que trae la crossbow Una trampa Una colt Que es esto Ah perfecto Que belleza Me acabo de encontrar Aquí Vean nada más Oh Que belleza Esto nos va a ayudar Bastante Poner este aquí Vean esto Un mapa del lugar Estamos en la base militar O'Larry O'Larry Si O'Larry Después hay un pueblo gigante Que es Buriwood Ahí vamos a ir ahorita Y creo que ahí Es posible que me encuentre La sierra Entonces vean Donde vivimos ahora Donde estamos establecidos Es la granja Wiltshire Siempre me acuerdo Porque se acuerdan Que hay otra granja Acerca que se llama Fernwood Y de ahí un pueblo Entonces Nosotros estamos en Wiltshire Ahí no estamos nosotros En esa hermosa granjita Que tiene tantos beneficios Tiene beneficios Del hecho de tener Agua y gasolina Infinita ¿Por qué están ahí todos? Vamos a subir aquí La escalera A ver que hay Tactical laser Esto es para una mira Esto puede servir Para resguardar Las cosas Y de aquí fácilmente Podemos ver todo el lugar Esa es la ventaja De esto Entonces Hay dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Zombies Ahí no hay nada Ok Las sandbox Pueden servir Uy Así me caigo Puedo hacer Vi que había una trampa Voy a poner la trampita Esa y voy a lurearme Esos de ahí Cuando digo lurearme Es del lure No De atraer Es un término En juegos De Maldita Juegos en línea No Que siempre Ah el tanque Que vaya a lurearlos Que vaya a atraerlos Así que yo también Voy a poner la trampa aquí Posiblemente mate a uno Porque se ve ni uno Enfrente del otro Ponerla Aquí Ey Amigines Eso es Muerto Muerto también Perfecto Esa trampa Usando lo que tenemos A nuestro alrededor Para sobrevivir No queda de otra ¿Qué es eso que está ahí? Un hacha Ok Ya tengo una Esa también es trampa Esas son las luces Pero ocupo Una fuente de energía Me lleva esta trampa Hay un zombie ahí Ahí está Vamos a ver ¿Qué va a pasar? Ey amigo Ey tú Oye Eso Tú también Mira por aquí Por aquí Por aquí Eso 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 Sí Esa trampa también Es como alambre de poda Simplemente El problema está que Me gustaría quitarle Y volverla a poner Pero ya no se puede Aquí hay otra trampa Puedo matar a uno de los Ay Hay bastantes aquí Me quedan ¿Cuántas flechas me quedan? Ey Me queda una Voy a intentar dispararle a ese ¿Cuántos son ahí? Espera Ese es uno Es que a veces Se Se fusionan ahí Vean Como esos fusionados Creo que son dos o tres No Son dos Ok Entonces estos son separados Y esos dos están juntos Hay una zombie Perfecto A ver Maldita O sea No me murió Ok ¿Qué me atraje a ese? Ay Hay otra ahí No lo he visto Bueno Una zombie Podría servir Muere Ya tenemos esa trampa Y tenemos que activar la otra Pero la otra está un poquito más lejos En caso de No siempre hay que tener Segundos planes Aquí en esto de los zombies Ahí Otros zombies Ven para acá ¿Quién me vio? Oye 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 Está jugando Está jugando Está jugando Tengo skill 52 Endurance ¿Qué puedo encontrar aquí? ¿Qué puedo encontrar aquí? Desert Fal- Oh La arma esa Nato Tracers Forest Helmet Me gusta Me gusta mi Mi gorrito que trae ahorita ¿Qué es esto de aquí abajo? PW Magazine Ok Nato Tracer Me gusta el nombre De la munición esa Falcon Desert A ver Ya no tengo balas con esta Ah Si tengo ¿Por qué no les disparo a los zombies? ¿Qué pienso yo de la vida? Con que les haga daño Igual Aunque me lo voy a traer todo Pero podría Podría funcionar A ver Viene uno nada más Los otros dijeron Ay ese ruido ¿Quién sabe? Tipo Duro No ¿Qué es todo eso? No tengo munición ya de esto Venga para acá Amiguines Aquí tengo una cosita Que les va a gustar Mira Tengo esto primero A ver si les gusta A ver Eso Y ahora pueden venir para acá Les voy a mostrar Sus habitaciones ahora Vean No La rompieron Corran Muere Muere Perfecto Oh Bueno Sirvió donde hago las trampas Toda la manada de zombies ¿Qué tiraron? ¿Qué es esto? Alcanzo a ver algo Hay algo aquí ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Cold Ah Hay una pistola Voy a tirar mi berreta Que no tiene balas Agarrar la cold Tiene siete balitas La cold utiliza La sweet magazine ¿Y tú no? ¿Dónde instalaste tú? ¿Tú no estabas? Oye ¿Cuántos hechos tengo que pegar Porque te mueras Tu animal Uff Quedan los venaditos Solos Falta la torre Esta de acá Claro Ahí está el casco Ese del troll De la Es como el que traigo yo Pero de planta Color verde Me está dando hambre Y sed Eso es un problema Tendría que ir urgentemente A la granja Sandbank Ya tengo una Vamos a llevarnos Si ya lo tengo De ser armor Sí Vamos para abajo Ahí Me interesa la home Porque imagino Que debe ir más rápido Debe tener mejor ¿Qué es? Ah Sweet magazine Para la cold No creo que era Era para la cold Sweet magazine Ah Maldita De las semillas que tengo Voy a tirar la de cabbage Porque creo que tenía No La de maíz Así Y ahora van a ver Que cuando picote Van a aparecer Las balas Los cargadores Más bien Y la munición total Ojo Que no porque tengan dos Quiere decir que tengan Completos de cargador No De hecho este cargador Solamente tiene dos de balas De siete Y este tiene tres balas de siete Entonces totalmente Tengo cinco balas Hay que tener mucho cuidado Con eso No de Esas deben ser Balas de sniper Yo creo No porque hayan Encontrado cargadores Quiere decir que vienen Completos No De hecho los cargadores Normalmente vienen Con algún gasto De munición Muy a la larga Se los encuentran así ¿Qué es eso de ahí? Otro venadito Muy a la larga Se los encuentran enteros Pero Normalmente vienen con gasto Ok Ball Ball Iron bar Trampa Esta Zombie hermosa El zombie dijo Eh ¿Qué haces con mi carro? Oye Muere Crowbar Iron bar Ball Ball Prohibition tablets Vamos a explorar aquí No No pero ya con el mapa Créanme que es una gran ventaja Un hacha Y un Supresor Que para el sonido De las armas Es una gran ventaja Es una gran ventaja tenerla El mapa Porque ya con el podemos saber Donde estamos Y aparte tiene No se si Me gusta y no Me gusta porque es una gran ventaja Pero no me gusta porque le quita Algo del realismo que tiene este juego No porque vean Hay armas que tienen Puesto el seguro Tienes que cocinar cosas Todo eso Se le dice realismo No a eso Pero aquí el marcador Esa flecha O esa cruz en rojo Que marca tu ubicación actual Es como si tuvieras un gps Pues prácticamente te dice Donde estás Esa es la coyote pack pack La que ya tengo Una mirilla de punto rojo Más bolsas de De arena Y aquí era un campo de tiro No de práctica Una cold Espera yo también tengo una cold ¿No? Ok Y lo que voy a hacer Voy a ver si tiene mejores balas Esa de ahí Vamos a poner Quitarle este cargador Y quitarle este también No Tíralo también ¿Lo tiró? Ok Voy a tirar esta Sweet Magazine Y esta Vean Este tiene un cargador entero Más aparte Los que yo tengo aquí Me pesa el pocket knight Pero lo voy a O sea el cargador primero de dos Y así nos gastando Lo que tenemos Bien 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 Me estaría arriesgando ¿Saben que voy a la granja? Porque me estaría arriesgando Mucho A A seguir explorando Con esto Con esta cantidad De hambre Que tengo Y de sed Metí el cargador de tres Perfecto Tipo duro La verdad Dejé de romperme algo Y el cargador de siete ¿Dónde quedó? No me da Creo que lo dejé tirado Una basura Soy una basura Para la administración De objetivos Aquí ¿Qué vale Usa esta? A ver Esta es la de Serigo ¿No? Imagino ¿Usa Sweet Magazine también? Yeah Pero esta cosa es Mucho mejor que esa ¿No? Pero no tiene No tiene munición esta Me gusta porque es así Plateadita Ok 65% Vamos a echarle un poquito De Gasolina 90% Si cada uno son 35% Voy a ir a Sí Vamos a ir a la casa A reabastecernos Y a seguir Nuestro camino No es que no me arriesgo La verdad Sería una gran pérdida Tener que Todo lo que llevo puesto Todas mis cosas El auto El auto también Las Jerry Can La hacha La pickaxe ¿No? Que son cosas que Que tuvimos la suerte La fortuna de encontrar ¿No? Entonces sí Más o menos Vayan reconociendo cosas ¿No? O sea Está el puente destruido De ahí está una ciudad Que se llama Si Vemos el mapa Se llama Alberton Ese puente se llama Confederation Bridge Después pasamos a Alberton Y de ahí pasamos a la granja Más o menos Se fijan Ya con el mapa Podemos empezar a aprendernos Las ubicaciones De De Las puntos principales O básicos De aquí De De Pei Vamos a matar Esos homicidos Ahí Amigos Ahorita que volvamos De la granja De Agarrar Este Provisiones Vamos a ir Hacia el puerto Hacia la ciudad de arriba Vamos a volver a regresarnos Por aquí Y vamos a ir a la parte de arriba Que se fijan Que estaba marcada Como un cuadro Es una ciudad grande Entonces probablemente Encontramos más cosillas Ahí Y Más La El cerrucho Más que nada La sierra Zombie médico Vean como se activa Desde lejos El tipo Muere Y Llegamos a nuestra Bellísima granja Espero que no Siste un zombie Comiéndose Los 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 Plantillos De ahí Se ven Vean los humos De la Que les dije Salió un zombie Ahí Trate Pasar con cuidado Porque es posible Que ustedes Pisen eso Y también Lo puedan Destruir No hay más Zombie Para el Canal Ok Primero Reabastecernos De comida Porque me estoy Muriendo Maíz Papa Papa Tomate Tomate Porque escuché De repente Un ruido Raro Plantar Estas Semillas Y ya Entonces Ya no voy a Agarrar Semillas No yo Creo No ya No Ok Tengo Dos papas Dos tomates Vamos a Volverles a hacer Todos semillas Porque son Poquitos Esta Y esta Voy a Plantar Todo Lo que tenga Además Creo que Tengo De más Zanahoria Esa si Me la voy A comer Todas esas De ahí Tomate Vamos a Tener Cuatro La próxima Vez Solamente Voy a Plantar Voy a Dejar Dos Para Semillas Y dos Me voy A comer Yo Entonces Así Poco A poco Empezamos A conseguir Más Este Más Y más Comida Vean Estas papas De ahí Que quedaron Bastante Bien No Eran papas Eran Tomate Creo O Cabbage No me acuerdo Que eran Pero Ahí están Plantadas Ya Y ya Tenemos Cuatro papas También Ahí Hey Amigo ¿Tú Dónde Saliste? Vean Ese Tipo De ahí Este Este Papa Cabbage Cabbage Esta No Está Lista Ni Esta Tampoco Ok Ok Las zanahorias Me las voy a usar Para comer Las papas Las vamos a plantar O creo que ya tenía Suficientes papas No De hecho Las papas También ya las tengo Debo de Debo de comérmelas Ya Tengo 82 de hambre No puede ser 86 Digo Cabbage Pa Adentro Parezco Conejo Comiendo Estas cosas Pa Adentro También Tomate Semillita Por supuesto Semilla Semilla Ok Tenemos esto Para comer Y ahora vamos a hacer La belleza De la vida Ya que conseguimos Esos bonitos Filetes De venado Que matamos Ahí Nos paramos Frente al fuego No necesariamente Tiene que estar Tan cerca Al fuego Pero ahí Crafting Y ahora vamos a poner El filete Aquí Si fijan Como estoy en herramienta No me da nada Pero si estoy en fuego Vean lo que pasa Sale esta que dice Cooked venison Que es venado cocido Ahí está Así tenemos Comida de los dioses Yo creo que no hay Nada más rico Que la carne asada La verdad Vamos pa adentro Y vean como baja Esa Esa hambruna Bajarnos la bebida Y prepararnos Para nuestro viaje Hacia Hacia las partes Del pueblo Ese que se llama Ay no veo Burigood Se llama Vamos a bajarnos La Z Vamos a ir Bastante bien De comida Me quedan Cuatro filetes Me quedan Cuatro zanahorias Creo que es Bastante bueno Muy bien La estamos haciendo Estamos jugando Bastante bien Pa adentro Y por supuesto Dejarlo llenito Ok ya replantamos Tenemos bastante También Comida Falta Rellenar Los tanques Ya no me quedan Flechas Este igual Lo podría dejar Ya tengo Tengo el hacha También Este tiene Ok tiene No me escucho El tipo ciego Ese Ciego Sordo Ya ni se lo que Hacen cada uno De los sentidos Con esto De apocalipsis Zombies La verdad Que Se te olvida ¿Dónde está mi hacha? Va acá Amiguin Oye Aquí otra experiencia Bueno A ver ¿Qué hay aquí Entonces? ¿Qué spawneó De nuevo? Doble Barrel Swift Magazine ¿O te doble Barrel Ya puedes spawnear La crossbow También Yo digo Machete Y nada No No spawneó Nada Swift Magazine Ok Es que también Me dirán Ustedes A lo mejor Oye ¿Por qué no te haces las cajas? O alguna en cofre O algo Se pueden hacer cofres Pero ocupo tablas Y para hacer tablas Ocupo el cerrucho Entonces Vean que todo está enlazado ¿No? Na cold Entonces Entonces Me pesa Me pesa Porque tengo materiales Aquí tirados También Vamos enfilando Para allá Yo creo que vamos a terminar El capítulo Ya que estemos cerca De ahí Vamos enfilándonos Para La ciudad De De allá arriba Si era por aquí No sé Pero Acelerar Porque venía un zombie Me desoriento un poquito A ver Déjame ver el mapa Aquí contra la luz Para poder Eso Ok Estoy aquí Llegamos a la otra No Me vine por el otro lado Claro Al revés Es por ese lado Así es Estaría bien Que hubiera Estaciones de radio No digo que tengan Música Ni contenido Pero que se escuchara Estática O típicos Mensajes de Advertencia O quédense en sus casas Hasta que alguien Pase a ayudarlos Típicos mensajes De películas de zombie Que siempre hay alguien Transmitiendo O que son grabaciones De transmisiones pasadas Estaría bien que hubiera Pero no No hay No tenemos radio Aquí en estos Vehículos canadienses O será que en Canadá No tienen radio En los vehículos Por eso no No oyen el radio Vamos a llegar al pueblo Entonces Y de ahí Seguimos más adelante Todavía Este pueblo Que está Quedó mal Por los vehículos Que dejé yo ahí Atravesados Ya no me dejan pasar A mí Uy casi choco Por aquí ¿Qué pasa zombies? Si son oscuras Aquí las noches En nuestro apocalipsis zombie Pero pues Se entiende En un lugar Que Aunque también No crean Que está muy poblado ¿No? Que está Eso Espera Seguro que le di bien Si estamos En confederation bridge Vamos a llegar a la base militar Y va a haber un camino A la derecha de tierra Que es el que vamos a seguir Me gusta ese efecto De que en zonas oscuras El mapa se ve oscuro Pero cuando te acercas A una fuente de luz El mapa se ilumina Ese efecto la verdad Muy bien hecho Muy bien hecho la verdad Ya luteamos esa base Entonces por acá Hay una ciudad grande Lo que no me acuerdo Si esta ciudad Te da Daño verde Creo que sí Siempre las ciudades Hay Como se supone Que son fuentes De De muerte De los zombies Y demás Pues es posible Que esté infectado Vamos a 3-8 De 3 a 8 GB No sé qué es eso Pero Ahí se llama la ciudad Que no aquí Ya hemos venido también Se me hace que sí ¿No? Sí Waffle Town No Ya hemos venido para acá Pero igual Despawnaron cosas Waffle House Sí Aquí hemos venido Viene un zombie Hola amiguin Tómala 55 experiencia Voy a poner Warrior Porque esto Hago más daño Pero a la vez Recibo menos daño De melee Que son los daños Que hacen los zombies Supuestamente Creo que ese es el daño De melee Si no sería Tomado en cuenta Entonces el daño De melee De otros usuarios Cuando juegan en multiplayer Entonces pues nada En el próximo capítulo Exploraremos Waffle House Que realmente se llama Burrywood Y después nos quedaría Ir hacia el otro lado Porque vean Está Kingston Campground Está Montage Taylor Beach El aeropuerto Está la península De Somerside Y está también La isla esa Que está ahí arriba Y otras dos islas También acá abajo Que hay que explorar también Los pueblos son Burrywood Albert Town Charlestown Y Montage Son los pueblos Así que hay casas Y posible ubicación De recursos Yo me voy a quedar aquí En el próximo capítulo Buscaremos Recursos En esa ciudad Ya en Burrywood O llamada también La Casa del Waffle Gracias por acompañarme Y nos vemos A la próxima